Hola que tal amigos bienvenidos a un episodio más de lo que pasa en China el día de hoy nos encontramos en este famoso mercado callejero que se coloca los fines de semana en el lado sur de Wenzhou aquí como vamos viendo y vamos caminando por estas calles que se han cerrado completamente para que todas las personas visiten este mercado callejero podemos darnos cuenta muchas personas son ancianas que han vivido en esta región por muchísimo tiempo y están acostumbrados a caminar por estos mercados callejeros normalmente y principalmente los vendedores aquí en este mercado son agricultores y ganaderos de la región sur de Wenzhou incluso se pueden escuchar por su dialecto algunas personas que provienen del norte de Wenzhou que hablan un poquito diferente a las personas de este lado de la región pero el objetivo principal de este mercado es ofrecer y que la gente conozca sus productos de las granjas ya sea frutas o verduras pero también incluyen muchos productos de origen animal como son los huevos la carne y muchos de otros productos que van relacionados con la ganadería también a pesar de que muchos de estos negocios se concentran principalmente en frutas y verduras totalmente en las granjas también se pueden encontrar que muchos de estos productores producen ya sea pasteles o ya sean condimentos o preparan algún tipo de alimento pre elaborado con las especies locales para que las personas ya lo compren fácilmente este producto y lo pueden llevarse a sus casas nosotros también vemos que muchos de estos personas ofrecen o que tienen granjas de ajos y aquí perdón tienen tierras tierras de de ajo entonces estas personas ofrecen ya sea que compres el grano a grandes cantidades o simplemente en pequeñas cantidades o ya limpio y te pueden ofrecer todo ese servicio además algo muy interesante que en estos puestos puedes encontrar una gran variedad de picante debido a que muchas de las personas aquí en la región acostumbran a comer comidas muy picantes y aquí ofrecen una gran variedad de estos chiles que se dan en la región incluso se pueden ver algunos chiles que han sido sembrados específicamente para venderlos como un producto exótico para las personas en la organización de este mercado está muy interesante y está muy limpio está muy bien organizado debido a que las autoridades permiten que se desarrolle este mercado todos los fines de semana con la única indicación de que al momento de terminar todo se mantenga limpio porque el día siguiente o sea un lunes empieza la actividad laboral entonces este es un requisito que todos los locatarios o todas las personas que se reúnen aquí deben de cumplir además que en los pedazos o en las áreas asignadas deben estar muy limpios para que mantengan ciertas normas de higiene y así todas las personas ya sean locales o personas que vienen de otras ciudades se les parezca que tienen una muy buena imagen, muy buena organización y eso es lo que quieren dar a entender a todas las personas que los visitan como podemos ver hay muchas personas caminando, muchas personas mayores que siempre han visitado estos mercados callejeros están muy acostumbrados a este tipo de mercados que es toda una aventura levantarse temprano y visitar estos mercados por la gran cantidad de productos que ofrece también algo muy interesante es que muchas de las personas dejan sus motocicletas en las áreas de entrada porque no está permitido entrar con este tipo de vehículos para prevenir algún tipo de accidente aquí como vemos podemos caminar y caminar y no se terminan los negocios esta es una calle larguísima y puedes caminar por minutos, te puedes ir que a lo mejor una hora y no logras completar como está extendido este mercado normalmente se ha estado debido a lo grande que está este mercado se ha delimitado las áreas en que productos vende cada lado normalmente en las primeras secciones donde estamos se van a encontrar una gran cantidad de frutas y verduras que es el objetivo principal de este mercado tener las verduras frescas para el resto de la semana o simplemente para preparar algunos condimentos o comidas muy tradicionales los fines de semana después de que se termine esto y como muchas personas no han estado respetando mucho también se pueden encontrar productos de la canasta básica se pueden encontrar muchos también productos de ropa, de utensilios para cocina, productos eléctricos incluso se ha visto algunas secciones que venden unos equipos eléctricos o utensilios eléctricos pero algo muy interesante es que están dispuestos a trueque entonces aquí se hace un comercio muy interesante con estas personas porque se llega a ver todavía a pesar de que estamos en este 2023 se logra hacer este trueque con las personas para intercambiar los productos sin lograr un buen trato esta es una de las partes muy interesantes de este mercado que se siguen respetando muchas de las tradiciones antiguas y esto permite que cada vez mayor personas visiten este mercado como les decía también podemos aquí encontrar como es un mercado abierto de muchísimas secciones y muchísimos temas podemos encontrar muchas de las personas que trabajan en fábricas les regalan saldos de ropa o piezas que no pasaron el control de calidad o simplemente ya no son viables para enviarlos entonces estas personas les regalan este tipo de producción ya sea calzado deportivo, ya sea chamarra, ya sea yes y aquí los venden a muy bajo costo realmente te puedo decir que un calzado deportivo de una marca líder o un mercado como Nike te puede costar alrededor de 10 dólares americanos para que te des una idea o una camisa de columbia o una camisa polo que pueden costar en el occidente cerca de cientos de dólares aquí las puedes encontrar en no más de 10, 12 dólares debido a que puede que tengan algún error de impresión o de bordado o simplemente aquí no les interesa la marca esa y pues la dan muy barato la idea de ellos es tratar de recuperar cierta parte del dinero que les pagaron con estas prendas como vemos pues vamos caminando por diferentes aquí muchas personas como vemos muchas personas son muy agradables muchas de esas personas también no hablan el idioma el idioma inglés o el idioma español pero es muy interesante intercambiar palabras con ellos porque hacen todo lo posible por sentirte cómodo y ofrecerte los productos y te ofrecen que los pruebes para que conozcas la cultura y disfrutes tu experiencia aquí con ellos como vemos hay una gran cantidad de productos muchas frutas, muchos vegetales muchos de estas son como les decía son regionales o muchos son por temporada así es que puedes obtener un precio muy bajo en todos estos vegetales que estos también es parte de mercados callejeros es parte de una reunión con todas las personas porque después de terminar en esta área se van colocando o se van instalando mucho en los puertos de comida callejera o comida de los fines de semana entonces puedes encontrar una gran variedad de productos pero estos se los voy a mostrar en un próximo video amigos pues muchísimas gracias episodio más de lo que pasa en China los espero en un video más hasta luego